Bien, ustedes saben que el jueves pasado, cuando se conoció el exhorto suizo en primer lugar y después la reacción de Moyano que llamó a un paro general, que iba a ser una huelga general para hoy porque había parado todos los sindicatos del transporte, me acordé que horas antes, apenas horas antes había leído una declaración de Elisa Carrió que decía que Moyano iba a ser parecido a Herminio Iglesias y realmente lo que estaba haciendo Moyano en ese momento era lo que había hecho Herminio Iglesias en el 83 cuando quemó un cajón y lo condenó al peronismo a la derrota. Está conmigo Elisa Carrió y lo que quería preguntarle, Lilita, es ante esa sorpresa mía porque la declaración suya fue cuatro horas antes, cinco horas antes de que se conociera el exhorto después se conoció el... si usted sabía algo. No, no, no sabía nada. Lo que pasa es que era absolutamente previsible que esto fuera así. Era absolutamente previsible que el cajón de Herminio Iglesias, digo, y el personaje fueran en la historia. Porque la historia de la Argentina se repite de una manera que uno, si recuerda y estudió la historia, es exacta. Cambian los personajes. La historia de la crisis del PJ es exacta. Uno la puede... y entonces como ellos creen que están en los 70, suceden las cosas de los 70 y en los de los 80. Porque en el fondo construyen desde ese lugar. En vez de estar en la Argentina de hoy para el futuro, nos han llevado a la Argentina del pasado. Ahora en la Argentina del pasado el PJ funcionaba así. Es decir, la presión sindical, el patoterismo de sectores sindicales, grupos de izquierda que querían apoderarse del poder. Esto fue así. Entonces, mi interpretación desde hace mucho tiempo, más de dos o tres años, es que en primer lugar el gobierno de Kirchner era un paso al movimiento nacional justicialista. Nada más que eso. Y en segundo lugar, que esto era una parodia de los 70. Una parodia. ¿Qué quiere decir? Nadie se asuste, se preocupe. Parodia es algo mucho más liviano, mucho más light y mucho más grotesco. ¿No? Y el 76, esta es la parodia del 75, invertida. ¿Qué pasaba en el 75? María Estela Martínez de Perón, que había quedado viuda porque había muerto el líder, no podía conducir el esquema del peronismo. Esto es así. Porque el líder era Perón. En este caso, en la parodia, el líder era Kirchner. Ya no ataba por liderazgo, por historia, por etcétera, sino que ataba por caja. Pero era el líder. Entonces, en esa situación empieza la lucha, que va a empezar, que va a ser muy fuerte, pero paródica. Y después viene la salida. Digo, la salida va a ser, como acá tampoco hay ninguna instancia de golpe ni de nada, porque en definitiva el golpista es Moyano. Vieron, iba contra la justicia, contra los periodistas, contra el gobierno. Contra Suiza. Claro, podríamos denunciarlo en los términos del 36 de la Constitución perfectamente. Así que, digo, acá no va a haber esto. Hay una elección en marcha, una elección nacional, donde se disputa todo el poder. Y además, toda la impunidad y todos los negocios. Con lo cual, la pelea va a ser dura. Vamos a poner el caso de Chubut, porque yo lo conozco absolutamente. Esta Graciela, que también tiene conocimiento. Chubut tiene prácticamente dos ciudades importantes, que han cambiado de intendente. La ciudad de Puerto Madryn, donde está Madanes Quintanilla, ¿cómo se llama la empresa de él? Bueno, la empresa de Aluar, que está siempre de acuerdo con todos los poderes y todos los gobiernos, porque tiene atada la electricidad, él no paga. Aluar no paga la electricidad. Y después están todas las empresas de las pescadas, ambas vinculadas al kirchnerismo. Este intendente de Puerto Madryn fue el candidato del kirchnerismo, porque Puerto Madryn es los negocios del kirchnerismo y las prebendas o privilegios del kirchnerismo. Ahora, perdió Puerto Madryn. Puerto Madryn está mucho más cerca del centro del país. Comodoro Rivadavia, que yo he ido mil veces a Puerto Madryn, y también varias veces a Comodoro Rivadavia, está mucho más cerca de Santa Cruz. Y ahí está el negocio del petróleo. Es otro negocio. Porque Chubut es una provincia de miles de millones de exportaciones, entre pesca, petróleo, etcétera. En términos de exportaciones, menor número de habitantes y una producción, una exportación enorme. ¿Quién está en Comodoro? ¿Qué hizo Das Neves? Le prorrogó por 40 años o 20 años a Panamérica de Bulgaroni, un escándalo, y le concedió la reserva del Golfo de San Jorge. ¿Quién perdió en Comodoro Rivadavia? El actual gobernador Bussi. Es decir, que ahí se jugaba el poder y el dinero, y miren cómo la sociedad cambió. Es decir, en Puerto Madryn cambió de intendente, y no votó a su intendente candidato a gobernador del kirchnerismo, y en Comodoro Rivadavia no votó a su candidato a gobernador del PJ disidente. Segundo, esto es muy simple. En el 2007, Cristina Kirchner ganó por el 70% de los votos Chubut. Segundo, fuimos nosotros. Y ahora, perdió con el 37, 38. De modo tal que perdió el 30% de los votos. Esto es lo que hay que contar de cara a la elección de octubre. Que ya contando en la elección de octubre, el kirchnerismo tiene 30% menos de votos de lo que tuvo en el 2007. Se imaginan esa provincia tan cerca de Santa Cruz, lo que va a ser provincia de Buenos Aires, Capital, Santa Fe, Córdoba. Por eso hay que tener, hay que estar muy tranquilos. Yo noto una enorme ansiedad, y en la calle. Hoy estaba en la calle y la gente con todo esto, obviamente que estamos, digo, en un avión, bueno, ahora no funcionan los aviones, pero quiero decir, estamos como en un avión con turbulencias. Nada más que turbulencias, no se está por caer, no se está por pasar nada. Turbulencias. Entonces, los pasajeros le piden a los que conduce, miren si todos se van al lugar donde se está conduciendo. Se arma un desastre. Miren si todos se abalanzan sobre las azafatas. ¿Qué hay que hacer en esos momentos? Hay que ajustarse el cinturón y tener calma y serenidad. ¿Qué es lo que hacen las azafatas? Dan serenidad y templanza. Pues bien, turbulencias vamos a tener en todo este periodo, y muy fuertes, porque está en juego el poder, porque está en juego las internas de los partidos, como erradicar el PJ disidente. Esto va a ser porque todo el mundo especula, tiene dudas, es como una catarata muy fea. Pero son turbulencias. Entonces, yo le pido, porque hoy me ha reclamado la sociedad algo, alguien se tiene que quedar con templanza, con serenidad, nosotros estamos ordenados, organizados, ya va a pasar en mayo, que es cuando terminan las internas de los otros partidos, haremos una evaluación y veremos cómo se enfrenta. Pero tengan la seguridad que en octubre se gana. La mejor prueba es Chubut. La mejor prueba es Chubut. El 60, en un balotage, el 60 y pico votó en contra del gobierno nacional, entonces en un balotage, Chubut es 60-40, 60 y pico, 40, entra en la provincia con más influencia al kirchnerismo en términos de negocios. Pesca, 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 todos los negocios del kirchnerismo están en la costa de Chubut y en la costa de Santa Cruz. Piensen que Comodoro Rivadavia está cerca de Caleta Olivia, Caleta Olivia de Puerto Deseado, de Caleta Olivia, ahí están todos los negocios. Los más oscuros de la Argentina. Déjeme volver un minuto a Moyano, pero lo que hizo Moyano el viernes, el jueves, ¿no es una advertencia para cualquier eventual gobierno opositor que pueda hacerse cargo en diciembre? Me parece que es un acto de justicia que le haya tocado al PJ. Es como... Sí, pero si se lo hacen a usted, por ejemplo. Bueno, pero no, se lo hicieron a él. Pero se lo pueden hacer después a usted. No, porque él ya está, miren, él se puso en una situación de golpe institucional. Moyano ya fue. Tiene tantos delitos acumulados como fue un golpista. Que es ser un golpista en términos del artículo 36, aquel que pone en juego a las instituciones democráticas. Y él las puso en juego. Un paro general que tenía que ver con una situación personal, con un exhorto de Suiza, que atenta contra el poder judicial, contra el periodismo, contra su propio gobierno, es un golpista. Es un intento de golpe. Así que si él permanece en eso, se llevará o la presidenta o lo que sea, o si yo soy presidenta, llevaremos la cuestión a la OEA, la actual presidenta o si yo soy presidenta. Así que, digo, a ver, el cajón de Herminio terminó con Herminio para siempre. Lo que hizo el jueves, Moyano terminó con Moyano para siempre. No hay que confundir hormigas con elefantes. Los elefantes los hacemos nosotros. Ahora tenían miedo a Kierna, ya no está Kierna. Ahora tenían miedo a Moyano, se cayó Moyano. Moyano hizo, está dividida la CGT, ya pelea en el aire Moyano y va a tener que garantizar su propia impunidad de su familia. Así que eso es un tema para mí resuelto. Ahora, de todos modos... Digo, a resolver, pero resuelto de cara al próximo gobierno electo. Resuelto de cara a diciembre. Totalmente resuelto. A mí me sorprendieron mucho las declaraciones precisamente de Gracielo Caña, que está acá diciendo que hacía responsable al gobierno y a Moyano si le pasaba algo. ¿Usted cree que le puede pasar algo? Yo dije lo mismo. Lo primero que me preocupé es por los periodistas y los mobileros de los medios independientes y por Gracielo la llamé. Porque me pareció que había que hacer saber en esos momentos la gente que se juega se queda sola porque todo el mundo está en el hecho y se olvida. Yo la llamé. La verdad que me preocupé porque todavía no había empezado el reportaje de Clarín Salud Domingo, pero era el viernes y yo quería que se vaya tres o cuatro días hasta ver cuál era la entidad. No porque Moyano lo haga directamente, pero como habilita la barbarie, uno tiene que tener cuidado. Pero ella me dijo que se iba a quedar en un lugar lejos y lo que quise decir es nuestra fuerza política y creo que toda la clase política transparente está detrás, así que no la toquen. Eso es lo que quise... Volviendo a la política, ¿la oposición tendría que modificar algo de su estrategia visto lo que pasó en Catamarca, lo que pasó en Chubut? Es un problema de esos partidos, es un problema del radicalismo y es un problema del partido del PJ adiciente. La verdad que nosotros tenemos las candidaturas ordenadas, el proyecto, ahora sale el libro, que ya está, hoy me llegó el libro. Y estamos esperando ahora, no nos podemos ingresar al desorden ajeno, porque es como pararse en el avión con turbulencia. ¿Cuándo va a estar definido esto para que la gente tenga claro? En mayo. Así que en mayo la Junta Nacional de la Coalificación Cívica va a hacer una evolución y una evaluación. Hasta ahora nuestra estrategia fue correcta, porque estar ordenados, tranquilos, serenos, con proyectos, también permite un orden hacia octubre. Ahora vamos a evaluar cómo se ordenan los demás partidos, con qué liderazgo, con qué política de acuerdos, con qué conductas éticas. Le vamos a hacer una evaluación y yo voy a venir acá y vamos, así como dije en diciembre, vamos a tomar decisiones, vamos a ver cómo se acuerda. Lo que la gente tiene que tener absoluta tranquilidad es que vamos bien. Lo que pasa es que a veces se escribe derecho por caminos torcidos. Chubut, esto no es apto para gente para infartos y no es apto para ansiosos. Y lo que sí le quiero decir al pueblo de la Nación es que no me van a volver ansiosa. Porque hoy la ansiedad que había en la calle era terrible porque Moyano irrita. Tenemos que mantener la serenidad. Las elecciones son en octubre. De modo tal que miren, Catamarca, este señor que decía que era radical, era kirchnerista. Ellos ganaban por el 70 y la actual gobernadora era vice de este hombre de Venezuela. Porque gran parte del radicalismo se hizo kirchnerista. hay que decirlo. Entonces ahora esto está dividido, se ha perdido el 30 o 40% de los votos en Catamarca, se ha perdido el 30. Y en la elección del 2007 tuvo que hacer fraude para ir al balotaje. Entonces, ¿de qué nos estamos preocupando? Hay que hacer la lectura respecto del 2007, donde según ellos sacan 45 que en realidad hay fraude electoral por robo de boletas a la coalición cívica. Muy bien. Pero en las provincias donde ganaban por diferencias enormes se están perdiendo la mitad de los votos. ¿Se imaginan lo que van a perder en las otras? No llega. Déjeme hacerle una última pregunta. ¿Por qué usted sigue insistiendo que Cristina Kirchner no va a ser candidata a presidente? Por esta razón. Porque cuando lleguen los números reales ahora hay una propaganda comunicacional. Miren, hace una semana estábamos calmando a todo el mundo, dos semanas, porque era invencible. Un acto de huracán donde si vos sos invencible estás al lado de Petri Pérsico, tenés que reflexionar acerca de la invencibilidad. Una semana después estábamos en la batalla con Moyano. De invencibles a vencidos ambos. Entonces, bajo esa campaña de comunicación tiende a irritar a la gente a ponerla ansiosa. Es una forma. Y todo el mundo se pone ansioso. La verdad es que ninguna elección del sur con todo lo importante solo a partir de Río Negro se puede empezar a ver. La elección decisiva es la del centro y la que complementa es la del norte. Ahí estamos hablando de millones de habitantes. Pero aún en esta elección que no incide para nada ni siquiera en una tendencia electoral nacional, el gobierno ya ha perdido la mitad de los votos del 2007 que es la elección presidencial. Así que hay que estar muy serenos, muy tranquilos y no nos van a mover de acá. Les pido por favor porque a ver, a veces uno se va a tener que retirar de los medios porque hay una insistencia en los acuerdos. No se puede hoy porque hay desorden. Entonces, cuando uno no cambia la mirada agrava los problemas y nosotros no podemos repetir la historia. Estamos para ordenar, está para el proyecto, una fuerza opositora va a ganar en octubre, seguramente va a haber acuerdos, está, pero me parece que todos tenemos que tener la dosis de paciencia necesaria para enfrentar una disputa que a nosotros por lo menos no nos pertenece. No nos pertenece, nunca fuimos parte de ello, que es la disputa final. Bueno, de hecho, la pelea de ayer fue entre dos agres del periodismo. Que juntó la izquierda con la derecha. Moyano estaba con López Rega en los 70. Y muchos de los que estaban en el gobierno estaban afuera. Ahora, esos que estaban afuera están adentro y hay otros que están afuera, pero son los mismos. Incluso le diría los mismos actores, salvo Cristina. Los mismos actores. Gracias, Aguilita. No, algo en traje. Una pausa.